Vale, ya estoy grabando. Cuando tú digas 3, 2, 1, le damos al 6. Sí, espérate. Vale, venga, preparados, ¿eh? Venga. 1, 2 y 3. 2, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 1. Welcome. A este señor se ha tragado antes. I must come to introduce you to the ultimate level of mixing. A powerful combination in music, harmonies and effects that will take you to a new dimension. Get ready for what is coming next Now, forget about everything Take a break Free your mind And be prepared for the impossible It's time for the guillemets Ladies and gentlemen Please welcome Tony Postigo For who is playing the guitar? Maybe for me For who I am playing the guitar? Maybe for you I love you for money So the words of the writer start surprising Every, every, everybody If you need to slow your speed, stop the knocking Every, 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 everybody He's on the mic and the beat is bad Where did we go wrong? Where did we lose our faith? My brother is in need But can he depend on me? Do you think if one of you tried Maybe you could find A better breath and energy Oh, love If you gave more than you took Life would be so good Come on and try Now's the time Cause you're Sipping up my food Sipping up my food Going back to my room Going back to my feet To the place of my birth Back down the world Back down Me talking about the roots in the night Talking about the roots in the night Talking about the roots in the night Sipping up my boots Sipping up my boots Sipping up my feet Going back to my roots Yeah I want to bow down my head I want to bow down my feet You're wohl y eso que a contigo no le gustan los esmeros esmeros Y está todo debajo de la vela de América. Y está todo debajo de la vela de América. Y está todo debajo de la vela. Y está todo debajo de la vela de América. Y está todo debajo de la vela de América. Y está todo debajo de la vela de América. Y está todo debajo de la vela de América. Y está todo debajo de la vela de América. Y está todo debajo de la vela de América. ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ese efecto me encanta pero esta no es la de apache el apache rombo el beach ball está por debajo y el bajo de Mr. Ray el bajo pam 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 Mr. Ray love is no color si no es la de apache si no es la de apache si no es la de apache Esta de la M.E.B.E.R. no sé cuál es Este lo está atacando, ¿eh? ¿Lo está atacando a él? Este lo está atacando, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la noche, 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 sin ti, peces en mis ojos, y yo llego en un río que le da a tu lado. Te daré mi amor, te daré mi amor, te daré mi amor. Se me escapa la música. Han, a mi amor, meدي, me Te daré mi amor, te daré mi amor, te daré mi amor. Mi amor, yo lligo tu voz, ¿ como te��a, te daré mi amor, te daré mi amor. Ia lo llego y recenca el récord. ¡Suscríbete al canal! 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 lo que te dice, que toma mi camino baby, baby o oh yeah, que toma mi camino que toma mi camino baby, oh yeah o oh, lo que te dice, que toma mi camino que pa pa pam ¿Punela? ¿Cuál es? ¿Esta? Sí, eso es. ¿No es punela? ¿Terry Poster? Sí, sí, sí. ¡Oh! Diferente. ¿1199, no? ¿No? 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 ¿No cambiaste la voz? ¿No? 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 1 ¿No? ¿No? I can only get some sleep Creaking noises make my skin creep I need to get some sleep I can't get no sleep I can't get no sleep I can't get no sleep Yeah! Yeah! Bomba, bomba, bomba Toma la lista Toma la lista Oh! La 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 Hucha ¡Cabe tu mors! ¡Bueno bueno! ¡Es muy lindo muy brillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ile en my life! ¡Pues tu like y factores! ¡Ile en my life! Life ¡Sigue un live! ¡Misterious life! ¡Es la de un piano! ¡Es la de otra! ¡We're moving around! ¡Dancing the rhythm of life! ¡Es la de un piano en tuyo! ¡Es la de un piano! ¡Misterious time! ¡Dige dos! ¡We're counting the hours y el día de hoy es el final de todo el tiempo donde estamos viviendo el cambio y no sabemos por qué seleccionamos una dirección, solo un poco de tiempo no diga que estoy pensando demasiado si verás lo que está detrás y estos son los misteriosos y estos son los tiempos Melhorias de la vida 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 Música ¡Sombre! 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 2, 3, 4 ¡A la tarde, Rika! ¿Vale? ¿Suenan tan bonito? ¿Suenan tan bonito? ¿Suenan tan bonito? Es ruido aro, rika! La siempre ruido aro, rika! Tu labrador por este hico, ta normal, tu labrador por este hico, tu labrador por este hico, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Caballero i´m a Scatman i´m a Scatman i´m a Scatman i´m a Scatman ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy agotado Estoy agotado El postigo me ha agotado Todas las neuronas Ahora mismo no sé si puedo respirar Y te dañar a la vez Porque puede ser que me haga Me ha agotado Antonio postigo, me has agotado Que lo sepas, eh Muy bien, muy bien Se ha superado, la verdad Mira, lo digo desde aquí Todos los que estén ahora Que estén en su casa haciendo un Megamix Que no pierdan el tiempo No, no, esto se ha acabado Ya está Ya está Esto se ha acabado, se inventen otra cosa Esto se ha acabado Que no hay más Apagala luego y cerra la puerta Venga, todo el mundo fuera ¡Hijos de puta, aterrarás! El trozo de final en plan Venga, la última En una sesión, venga, la última Sí, haciendo luces y venga Sí, sí, muy guapo Y ha metido también Una batería O sea, el tatatam, pam O sea, guay Sí, sí, el final del conflicto Guay, guay Y el guiño de Scamman is dead Está Eso te sé, muy cabrón O sea, eso te sé Me he recordado al Ha visto a un gitano Que quiere a la luna Sí Ha visto a un enano Que quiere a la luna Sí, también Hostia, bueno Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Sí, sí Posty Felicidades Pues, nada Que luego te escribo Y eso te digo Y te digo lo que me ha partido Ahora lo repasaré Y espero que se haya grabado todo bien, ¿eh? Si no, o sea, es para matarnos, ¿eh? Pero ahora lo repasaré Subo a YouTube y... Ok Bueno, paro Sí, paralo, paralo